¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tempranito. Estamos llegando aquí a Yeko Garage para ver cómo va el BMW. Vamos a ver qué avances tiene. Ya vimos lo del varillaje, todo lo que se le hizo en relación a la hojalatería. Y este es el tercer video del avance del auto. Para quienes no lo han visto, bueno, aquí en el canal tenemos los otros dos de cómo ingresó. Entonces vamos a ver ahorita la pintura, la pulida, los detalles que le están haciendo al auto ya para que quede pues como nuevo, ¿no? El consentido BMW. Ya le desmontaron las facias, ya las van a pasar a hojalatería y pintura para que quede, era lo más dañado del auto todas las facias, delantera y trasera. Ya están listas para aplicarles primer, pintura, así que si les parece acompáñenme a ver el proceso de esta, la restauración del 320 F1 BMW, de velocidad total. de velocidad total. Gracias por ver el video. 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 Acompañarme a la revisión del consentido BMW F1, 320 F1 o el G46 en Europa y gracias por estar en esta visita al taller conmigo. Y obviamente gracias a Jeco Garage por la reparación del auto, muy profesionales realmente y ya que quede haremos el video final para ver como quedo el BMW. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.